Te esperaba y de repente me llegaste a la mente como algo que olvidé No es que suene redundante, pero ya te había esperado y de pronto lo olvidé Las memorias de mi vida me habían dicho que esperaran, pero no suelo aguantar Te di todo en un segundo y te volviste mi mundo, hoy me vuelvo a equivocar No, 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 mi alma está llorando, me quiere revivir No, no, ni tu falsa sonrisa me quiere sepultar Vamos allá, donde una vez juraste que me ibas a llevar Y de pronto lo olvidaste, me fallaste, ¿por qué? Dime por qué, te clavaste como un vicio Y como un vicio, hoy lo tengo que sanar Te mudaste de mi mente, pues volviste a lo incoherente Y de pronto renuncié El pasado no es tan fuerte, el presente es diferente Y el futuro es tu después No, 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 corazón no te olvides Eso tienes que aprender Vamos allá Donde una vez juraste que me ibas a llevar Y de pronto lo olvidaste, me fallaste, ¿por qué? Dime por qué Te clavaste como un vicio Y como un vicio, hoy lo tengo que sanar Y olvidar Cada beso que nos dimos, sabor a miel Hasta el amanecer Hasta el amanecer Vamos allá Donde una vez juraste que me ibas a llevar Y de pronto lo olvidaste, me fallaste Y de pronto lo olvidaste, me fallaste, ¿por qué? Dime por qué Te clavaste como un vicio No, no, vamos allá Donde una vez juraste que me ibas a llevar Y de pronto lo olvidaste, me fallaste, ¿por qué? Dime por qué Te clavaste como un vicio Y como un vicio No, no, vamos allá ¡Gracias!